Francamente estuvimos todos atentos, hubo un gran golpe de escena, hay que reconocerle, primero que sea el presidente que informe sobre el ingreso del presupuesto al Parlamento argentino, segundo muy firme en lo que dijo en toda su campaña y que lo mantiene a rajatabla en toda su gestión, así que no hizo más que vigorizar su pensamiento del equilibrio fiscal y de terminar con el despilfarro de dinero público, que es el de todos los argentinos, en el orden nacional. Por supuesto que me duele mucho, pero los ajustes nos duelen a todos los argentinos, es un gran sacrificio porque hay dolor en esto, no es un esfuerzo solamente, pero creo que estamos pagando los platos rotos y la fiesta y la festichola de tantos años de malas gestiones, los cuales también tenemos que hacernos cargo nosotros. Creo que en esto tenemos que ayornarnos todos, tirar todos juntos, espaldas con espaldas, hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo entre todos. Por supuesto que más tenemos que hacer nosotros y no tanto los de abajo, que la están pasando y muy mal. Sé que los tiempos no son nada fáciles, pero por lo menos tenemos algunas certezas, certezas de que no estamos gastando el dinero de los argentinos por doquier, insisto en esto, en el despilfarro y en la corrupción que había. Así que esto también nos va a servir a todos para que, como una libretita de la casa, ajustemos nuestros gastos, quizás tengamos que trabajar mucho más y gastar un poco menos. En este marco, un panorama tenebroso, quienes recorremos los barrios de la ciudad de Resistencia, la ciudad de Resistencia, una de las ciudades más pobres del país, vemos con muchísimo dolor como los ajustes de mi ley y que el gobierno provincial los acata como mejores alumnos, vemos con preocupación, porque la verdad que quienes habitan en esos barrios están no solo muy abandonados, sino también con muchísimas necesidades. Nuestro compromiso como funcionarios públicos tiene que estar acompañando. El pueblo chaqueño quiere vivir en paz, pero también quiere vivir bien. Quiere vivir con las condiciones y sus necesidades básicas, quiere vivir con la tranquilidad de poder llegar a fin de mes, quiere vivir con la tranquilidad de poder pagar la escuela, el colegio de sus hijos e hijas, quiere vivir con la tranquilidad de que el día de mañana no va a tener múltiples necesidades. Gracias.